Chicos de G-Gameplays Bienvenidos a un episodio de Geometry Dash Va a ser muy cortito Porque tengo sueño y tengo que trabajar En el pinche video De Into The Pit No se porque se me ha ocurrido editarlo También Bueno ahora canjeamos todos Así que bueno que no se me he obcecado En hacer bien editado ese video Así que bueno El sábado dan los premios de los Drop Top Así que obviamente Que pasa Obviamente vamos a mirar Antes del sábado antes de que den los premios El video de Drop Top Que aún no lo hemos visto Las nominaciones de Geometry Dash Awards Obviamente lo vamos a ver Antes de que den los premios Pero bueno ya veremos Este video tampoco va a ser muy largo Porque Estamos a muy pocas ideas De llegar a las 100 millones Así que lo que vamos a hacer el día de hoy Va a ser pensar Títulos de niveles Que yo quiera hacer en un futuro Y vamos a hacer niveles Muy simples Para que Drop Top No se piense que soy imbécil ¿Vale? Y haremos niveles simples Y luego Cuando ya sepa usar todo el editor Y vaya a hacer niveles ¿Qué pasa? ¿Me podiste dejar de hacer la intro? Pues eso Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer niveles simples Con títulos de niveles que yo quiero hacer en el futuro Como por ejemplo el nivel que quiero hacer de un cubo El nivel que quiero hacer del agua Y cuando hagamos un nivel simple Lo hagamos ahora Bueno ahora no Pero cuando yo vea que vaya a llegar la idea de 100 millones Si veo que justo va a ser esa idea en directo Lo haremos en directo Pero si no Pues Lo haré fuera de stream Y intentaré publicar niveles Para que una idea sea la 100 millones Porque me hace ilusión No creo que nunca pueda caer la perfecta Porque van Cientos de personas intentándolo Pero al menos tendré unas ideas muy cercanas Que siempre es divertido Tener una idea de 1, 0, 0, 0, 0, 0 Y 3, 4, 5 Me lo invento ¿Vale? Me hace ilusión Así que lo que queremos Será publicar niveles simples Y cuando Ya sepa usar bien el editor Y quiera hacer un buen nivel Lo que haré será Simplemente Editar ese nivel Cambiarle la descripción Y Y actualizar el nivel Y de esa manera Pues Es como que tendremos Nuestro nivel publicado Tenemos como nuestro nivel publicado Pero tendrá una idea cool Así que es como que la actualizaremos En lo que voy a hacer Así que Nada Lo que quiero hacer hoy Va a ser eso En el editor Pensar un par de títulos Que quiera Y Y nada Haremos un nivel Simple Simplón Vale Vamos a pensar chicos Mi primer nivel Que yo quiero hacer Quiero que sea el subacuático Pero ¿Qué título quiero? A ver Mi nivel va a ser Plataforma Y va a ser De bajo el agua Quiero hacer uno que sea De exploración Subacuática Y otro que sea También de parkour La de la exploración Creo que sea algo como O Quiero algo simple No quiero un título Moderno Subnautica No Subnautica no Como Subacua No Subacua queda muy feo A ver Por cierto Ay es verdad Dos cosas que decir Es que embarace Al water in the hill Sin que viera El fire in the hall Y que rock top Es un desgraciado Porque solo Da rate A las listas De mods Que perro Es verdad Hay un nuevo Efecto de sonido ¿No? ¿No hay un nuevo Efecto de sonido? Tío de verdad Yo nunca me aclaro Con este buscador Aquí Voice Don't No Pero ¿Dónde está Water in the hill? ¿No había uno De water on the hill? ¿O era mentira? No es mentira Solo busque Water in the hill Quiero saber En que carpeta está Cabeza de patata Ah es verdad Que hay que actualizarlo Pero me han quitado Ah Que me he devuelto Al lobby En voces Ah no Claro Hay que ir a don't Ah no A voice Y a don't Hay nuevos Hola GGLM Hola Luis I'm digging a hole What Hay que subir a esto Está muy flojo What Don't Estoy excavando Un agujero Para el fuego Alguien ha robado El fuego del hoyo Comienza a excavar un hoyo El hoyo está ardiendo El agua está ardiendo El agua está ardiendo No hay fuego en este hoyo Agua en la colina Water on the hill Water on the hill Water on the hill Water on the hill Sepul ¿Ya es donde están los archivos? Water on the hill Water on the hill ¿Pero esto es rock top Que contrata gente? ¿Dónde saca esta rock top? Water on the hill 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 Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Bueno, gente Niveles, nombres para mi nivel subacuático Tiene que estar en inglés Porque es más Lenguaje friendly Exploración Subacuática Underwater exploration Muy largo, ¿no? Stone oceans, ¿no? Sepul, que no quiero audios Déjame Subacuática Underwater subacuático Underwater Underwear Agua, lo titulamos agua Underwater ¿Cabe? Underwater exploración Underwater Explora No Algo relacionado con agua, gente Hidro Water Algo tiene que ser con water El primero va a ser del parkour Bueno, de parkour El nivel plataforma Ese puede llamarse Agua de limón Hidrostep Nah Hostia, lo de Atlanta mola Lo de Atlanta Pero no era Atlantis Era Atlantis, ¿no? Atlantis Atlantis El imperio perdido Atlántida Sí, Atlántida Sí, Atlántida Pero en inglés ¿Cómo es? Atlantis Sí, Atlantis Hostia Atlantis mola, eh Atlantis mola Atlantis mola Mucho ¿Hay algún nivel Que se llame Atlantis? No Y ha rateado Nah, ya cagamos Ya no se puede Nos han quitado el nombre Atlantis Atlantis Explores Nos han quitado Gente El nivel Pero plataforma Da igual Ya hay un nombre Ya no Ya no me gusta Guau, te mato, eh Me voy a mirar de nivel ¿Qué es esto, tío? Me ha troleado Toma Toma Nah, no es Site readable No es site readable Oye, me está dejando Sordo esto Nos han quitado Atlantis The Lost Atlantis ¿No hay ninguno Llamado The Lost Atlantis? Ese va a ser Título, eh Para acá Es de Lost City Of Atlantis Claro Es de Lost City Of Atlantis Eh, también es una película De 1932 Alemana Una película Alemana What? Atlantis El imperio perdido Atlantis The Lost Empire Hmm Creo esta peli La he visto De pequeño ¿Cómo la podemos llamar? Es que me gusta mucho Lo de Atlantis, eh Lo de Atlantis Me gusta mucho, tío Lost Atlantis A secas Lost Atlantis Hostia Lost Atlantis Me gusta, eh Pero no hay ningún nivel, eh Lost Atlantis Uuuh Este va a ser un título Este va a ser un título Mola mucho RTROXTO Dice Hola GG ¿Cómo andas? Hola Retroxto Todo bien Hmm Eh Test Level Not Finished Yet Vale Hola GQber Lost Atlantis 2 Pensando en la secuela ya Vale Eh El de Lost Atlantis Va a ser El 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 modo Plataforma Porque quiero Así es como encuentras Atlantis Y eso mola mucho Y luego el otro Quiero que sea como Algo subacuático En el que recoges objetos Como este nivel que jugamos Pero quiero hacerlo uno guay ¿Cómo se puede llamar un nivel Donde vas Explorando Bajo el agua? Tiene que ser algo de Exploration Algo de exploración Y del mar Sea exploration Exploración marina No quiero comer mucho la cabeza Con este título la verdad Exploración Marina Marine No sería Sea exploration Exploración del mar ¿Hay algún nivel Llamado Sea exploration O sea Ocean journey Esa es buena Hay uno pero está rateado La verdad Me he sentido Como si estuviera bajo el agua Por un momento A ver aquí Buena suerte Definitivamente Estaba bajo el agua Water temple No me gusta Sea exploration Me gusta Ocean journey Es bueno Pero es que no es un journey Este nivel Sea exploration 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 No hay una palabra que sea Exploration pero que no sea tan larga como Exploration Investigation, survey, research Sea search Sea search está bien Sea inspection Sea review, no, sea review no Sea search Search me gusta mucho, eh Sea search me mola Sea search Sea search me gusta No, foundation es una mierda Sea search Sea search Como mi verga así que Bastante Tiny No, no lo sé No lo sé, es plataforma Depende del usuario Pues como normal Nivel normal Sea search me gusta Sea search Sea search Sea search me gusta Vale Vale Eh, vale Después quiero hacer un nivel Que sea como de cubo Hay algún nivel que se llame De cube Bueno, es que en realidad no es un cubo Es un cuadrado De square Ah, pero no está rateado ¿Qué? Pero de square no me gusta Y square secas Square Square adventure No, ya hay un nivel de square Square enix Square boy Square shock Square madness Square one Oh dios, hay demasiados Square Hay una palabra que sea square Pero que no sea square Piazza Plath ¿Qué? Cubetastic ¿Fóssil? Que no se va a llamar Es cubenium Mi square expedition Esos nombres están cringe, tío Vox Vox me gusta No hay ningún nivel Que se llame Exactamente Vox ¿Y este? ¡Qué pesado eres, tío! El próximo que me pongan Este cubipaste Se va a perma, tú Vox Vox Vox, eh Esto es demon Es hard demon, eh Oh, qué raro Ala, qué guapo Es que el cubo va como súper raro, eh Es como que pesa poco Esto está fácil Como esto un hard demon Será complicando Que flipas, ¿no? Oye, ¿esta música de qué me suena? ¿No es famosa esta música? ¿No es famosa? Un corazón El corazón de ella Está guapo, tío Está guapo, tío Tiny Yeremia 271-02011 Dice Ese nivel está desequilibradísimo Me dieron ganas de hacerme la autosuicidación XD Pero si se ve fácil Pero si se ve fácil Me encanta que dame la probabilidad en mitad de ahí No puedes hacer nada Guau Guau Guau, guau, guau Eh, hay porcentaje Ah, claro Porque no es platformer Guau Pues esto es un poco lo que quiero hacer en mi nivel Pero que no es una mierda ¿Sabes? Bueno, ya, ¿no? A porquería de nivel Tiny Eh... Box Quiero algo relacionado con una caja O algo así Cuadril... Cuadril... Cuadrilátex No tan suena de cringe Sino que suena fatal Y Greenix No sé que hay coños Greenix Papafea12 dice Hola, jeje ¿Cómo estás? ¿Tú crees que la segunda peli de FNAF Sea igual de exitosa Que la primera O un fracaso? Yo una vez, sí El Cajas Voxel No, porque un voxel Es un pixel 3D Eso no tiene sentido Gente, el video es de Vox Vox es una mierda de palabra Mmm... Indy 4N404 dice, no hace falta poner el nombre en inglés, un nivel puede estar rateado teniendo un nombre en español. No, el inglés queda más épico, es que la caja, the box, sabes, en inglés siempre queda más guay, si no sé, hemos jugado muchos niveles que en el título en español. Y cuadrangular, no, nada, le podemos superar creo, eh, sí, es superable. Cuadrangular es un nombre interesante, Fernanfloo, 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 Unity. Cuadrangular, me gusta cuadrangular, nos gusta cuadrangular. Cuadrangular, me gusta más en inglés con la Q. Cuadrangular Force, XD. Guau, de porquería. Eh, 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 cuadrangular, no sé, cuadrangular, cuadrangular está bien, me gusta. Cuadrangular. Claro, es que no me gusta mucho que mi nivel tenga dos palabras, si os soy sincero. Pero si buscas sí, te salen muchos, y no va a salir el mío. Vamos, si hay muchas escalas, puede que sí. Nada, lo voy a dejar en dos palabras, está bien así. Vale, eh, ¿qué más yo querría hacer en un futuro? Tampoco nos inventamos un título random. Pero, ¿qué me gustaría a mí hacer en un futuro? A mí, ¿qué me gustaría hacer de nivel en un futuro? ¿Bloodbath 2? Tal vez. Me gustaría hacer un nivel de movidas temporales. Hacer un nivel de cosas temporales me gustaría bastante. Algo de cosas temporales. Me gustaría. ¿Se escribe así, Zaguarudo? ¿En serio? ¿Zaguarudo es demasiado otaku? Ah, ninguno es rateado. Hostia, qué guapo es, tío. Sí. The world. Zaguarudo. Qué guapo, eh. Ah. Qué llena de las hamburguesas. Bueno, mal. Si es de Cianuro Estarías muerta Zaguardo Zaguardo Five Uno, cero Que guapo Reotaku, eh, la wea Zaguarudo Es un nivel original para un nivel Temporal, que decir, a ver Más que Time Adventure O algo así, ¿sabes? Zaguardo o me convence De Guaduro, vale Zaguardo Que Zaguardo No es como The World Pero pronunciado como en plan japonés Zaguardo Zaguardo Algo de Patapón lo coroco No creo que algún nivel de Patapón lo coroco Zaguardo Zaguardo ¿Qué más me gustaría ser de nivel? ¿Qué más me gustaría hacer de nivel? ¿Un nivel de FNAF? Un nivel de FNAF Podría ser un nivel de FNAF Pero no, no me apetece, la verdad ¿Uno de Jojos? No ¿Uno del espacio? ¿Uno del espacio? ¿Uno del espacio? Nah 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 Me gustaría uno de... De como... De ir al núcleo a la Tierra No me jodas Ya me han copiado la idea Que hijos de puta Es que es muy buena idea Ya me han copiado la idea Que cabrones No Es de Terraria Muñeco Me ha dado el muñeco Voodoo del guía ¿Qué? Me ha dado el muñeco Voodoo del guía No mames Es de Terraria ¡El cañón de estrellas! ¡Oh, qué guapo! Uno de Terraria No ¡No! No lo han hecho No me he podido mover Y de repente... ¿What? ¿Qué ha pasado? No lo han podido hacer ¡No! ¿Qué me ha matado la lava? Han hecho la batalla Contra el muro de carne ¡No! ¡Hala! Tío, los pinchos no se ven Os lo juro, ¿eh? No se ven los pinchos, tío Parecen decoración No me jodas El pincho es de mismo color Que todo lo de este nivel ¡A su madre, tío! ¡Qué guapo! Y este está rateado Nah, este hay que jugarlo, ¿eh? Este... Los pinchos no se ven Los siento Los siento Ciego mis cojones Los pinchos no se ven Tú no estás viendo a los pinchos Estás viendo al boss El pincho tiene que ser de otro color La música no la he descargado Pues me han quitado el nombre Wether89123467 dice Jeje, ¿escuchaste la nueva música Que publicó Real Time Studio? Se llama Never Seen Asmuth No, la verdad es que no Tengo una idea de un nivel Que no voy a revelar ¡Mierda! ¿Ya me han robado también este título? Ah, venga ya Joder Me han quitado el título, tío Ah, tengo una idea 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 Llevarás 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 Tengo dos títulos Pero no os voy a revelar Las temáticas Porque son ideas Muy chulas Ah, este Aquí Oh, Dios Por favor Que estos nombres No estén seleccionados Por favor Que estos niveles No estén Estos nombres No estén seleccionados Tío Por favor Por favor Estoy viendo Si hay algo mejor Pero creo que no Uy, 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 uy Oye Que nunca me ha estado En la categoría Que Rabia Que Rabia Que Poca Rabia Uh, creo Creo que lo tengo Tengo dos títulos Chicos Tengo dos títulos Por favor Que no existan Vamos Vamos Uh 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 Quien sabe Sabe Quien no sabe No sabe Me lo robo Me lo robo No me van a ratear Podéis quitarme el título Pero no Pero nos lo van a ratear Mañana Grimoris Platformer Diez estrellas Diez lunas No hagáis eso Capullos Seis cabrones Que os tiro la cuenta Vale Creo que con seis Vamos bien Vale Vamos a hacer un Gameplay Falso Vamos a hacer un Gameplay falso Chicos Para Para que Raptor No me denuncie ¿Dónde está el Fondo subacuático? No 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 la veo No No está No ¿Cómo ¿Cómo se hacía Para crear Una template de esto ¿Cómo era? Me acuerdo Bueno Créate Ay, pero son blancos Oh, crap Bueno, da igual Es solo para tener algo, ¿no? Para que no nos denuncien la cuenta Por difamación Bueno, esto era blanco y negro, ¿no? Antes A ver, tampoco me voy a rayar mucho la cabeza, tío Es algo súper provisional Súper provisional Ah, y lo quiero Platformer El nivel tiene que El nivel tiene que tener muchos más objetos Pero, ¿qué dices? Si en la pestaña de recientes En la pestaña de recientes Solo hay mierda con dos objetos ¿Qué narices va a requerir nada? Ya, pero luego lo borran ¿Qué va? Si yo tengo niveles con tres objetos antiguos que no están borrados Bueno, pues rellenamos con mierda fuera de cámara No problema No problema Uy, ¿por qué esto está aquí? No problema Ya está, chicos Nivelazo Nivelazo No me lo demandéis Lo borrarán dependiendo el apoyo Apoyo va a tener porque lo vais a jugar por jugar Pero no lo juguéis Que es solo para mi idea No me toquéis las narices No me toquéis las narices Me sirve Ah, es verdad que es platformer Ah, es verdad que no hay meta Vamos Eh, eh, eh Está aquí la de la meta ¿Qué clase de mentira es esta? Tiene el spawn trigger Jodeeer Tiene, ne, 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 ne ¡Guau! Que me mande el nivel levaneo ¿Cuántos objetos tiene? Ah, 400 Nivel del año O sea, dame la música Para que no me denuncian No, David Tomstown no Todas son horribles Ya está, gente Quien me denuncia el nivel levaneo No sé si no me lo denunciáis Por favor Vale, y esto lo publicaré Cuando sea la idea Buena Si sea arch Hay que dar el pego Chicos Hay que dar el pego Eh, vale Ocular Bula ¿Qué? Pup Pup Vale, me gustaría Tal vez Saber cómo va eso Del gradiente Voy a poner muy encima ¿Dónde está el gradiente? A ver Vale, pues Quiero que arriba sea azul claro Y abajo sea azul muy negro Ah, claro Vale, ¿cómo lo giro? Oh Yeah Rotate Ah, claro Pero esto no No afecta Como le haría poder Que Hacer que el gradiente Se ponga En un objeto O algo así Bueno Me sirve Pon Edit Special Vertex U Pudler ¿Qué es esto? U D L R ¿Eh? Up Down Left Right ¿Y esto? ¿Te pone una B Y una T? Ah, no A Left Right No U D B L B R T L E T A Bottom Left Bottom Right Top Left Top Right ¿Y esto pa' qué es? Roderizo dice Hola, jeje Tengo una duda Es que te sigo hace cuatro años Y me pregunté ¿Qué pasará con el canal Cuando se acabe FNAF? O sea que se acaben Todas las novelas Películas Y juegos Probablemente me muera Antes de que ocurra eso Eh ¿Y esto pa' qué es? Es para que afecte un área Dentro de objetos Eh ¿Así? Eh Eh Bottom Left Bottom Right Top Left Top Right No No ¿Sabéis el potencial De esto? Wow ¿Sabéis tan siquiera El potencial De esto? Os lo digo yo Demasiado alto Demasiado alto Esto tiene un potencial Que flipas ¡Oh! Pues eso es lo que yo buscaba Perfecto Yo la jaja dice Jeje que paso con el bot Del directo anterior Nada Esto tiene un potencial Que flipas Muy bien Muy bien Suscribete Y dale a like Si quieres Suscribete Start post Start post Bloque de verga Y bloque de verga Aquí Bloque de verga Ups Vamos a ponerlo En otra Capa ¿Goti? ¿Goti? Probablemente Player light Spoiler Con ese trigger Están haciendo renders De objetos En 3D Ya es que Ese es el potencial Mágico El science Potential Bueno Ya llegaremos a ese trigger Eventualmente ¿Cómo se puede? Pues Pones Los vértices Están anclados A un punto Si tú pusieras Cuatro vértices Y cuatro vértices Debajo Y los entrelazas Y haces que roten Sobre un objeto Central O sobre sí mismos Eso parecería Un cubo Y si eso Lo cambias Y pones un pincho Parece una pirámide Y si eso Lo mezclas Con exactamente Todos los polígonos De un modelo 3D Puedes hacer un puto Modelo 3D Entero Si lo rotas De la manera exacta Es fácil Llegaremos a ello Eventualmente No No soy No soy el único Al que se le ha ocurrido Es bastante evidente Pero Aún no Todo llegará Así que Calmaos ¿Por qué esto es azul? Next Tío ¿Se he cambiado el color? ¿Qué pasa? ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? ¡Ay, Anzuni! ¡Venga, perro! ¿Qué perro! ¿Qué perro! ¿Qué perro! A ver No hay que romper mucho La cabeza Es algo Simple Simple ton Modo Barco Capa 3 ¿Qué? ¿Qué? Gerardo Díaz El cubito saltarín Cara sonriendo Con corazones Cara de por favor ¡Qué grande Gerardo Díaz! Ídolo, ¿eh? Está hecho a ojo, ¿eh? No os pongáis nervios ¡Ay, qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Guau! ¿Por qué coño no está mi nave? Si está What? Bugueadísimo 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 Bugueadísima la verga, ¿eh? Vamos Oye, esta música Me ha dado un poco de sida ¿No hay una relajante? Ahí está Bueno, está Un poco de cringe Ahí está Buah Ah, ¿puedo modificar el start post? Ah Bueno, eso es útil Mira tú por dónde Esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay bordes? ¿Cómo hago que no haya bordes? ¿Qué es eso? No, esto no es Ah, ¿no puedo usar un start post para verificar niveles? ¿Y cómo hago que empiece aquí? El juego Un TP Trigger Joder, qué coñazo Amigo Un TP Trigger Le añades una idea al objeto Vale, ¿y cómo hago que la nave No tenga bordes? EPR Luego lo pongo Hostia, Twitch me lo quita Yo qué sé ¿Con un trigger de cámara? Con Disable No hay ninguna cámara que se llame Disable No hay falta triggers ¿Me puedes decir cómo se hace? Por favor Wow No ha funcionado eso Spawn grope Esto es mentira Esto es mentira El trigger mode Como que el trigger mode Ah, vale Mode Free mode Perfecto Vale, y aquí ponemos un teleporter Enter Siete Siete Cero Esto va a servir No Es que pereza Ya no ¿Por qué se ve tan feo? ¿Por qué se ve tan feo? Player light dice Ponlo al inicio sin el touch Y después haz que el inicio Sea en el bloque Que pusiste anteriormente Vamos ¿Os gusta? ¿Qué opináis de mi nivel subacuático, chicos? ¿Es lo que os esperabais? ¿En realidad es lo que os esperabais? ¿O es mejor? ¿O es mejor de lo que esperabais? Mejor, ¿no? Slay, eh Mira 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 La música le pega, eh Gente Rocktop ¿Me puede nominar? Pregunta seria La música La música le pega, eh Vale Ahora Cuadrangular Me gustaría Haber Sabido un poco de cámaras Antes de hacer esto Pero No Ha pasado Vale Me voy a inventar algo ¿Vale, chicos? Me voy a inventar algo Eso no es un cubo El nivel no se llama cubo Cabeza de Tostadora Que es una cabeza de tostadora Tonto Tonto Qué tonto Ah, ¿puedo buscar? Ah, por idea Ah, pero mira Hay una biblioteca Eh, ¿cómo se llaman Las músicas relajantes? Relax Relaxing Ah, mira Y hay una relajante Perfecto Vale Glorioso Vale Eh Si quiero que mi jugador Empiece aquí ¿Cómo lo hago, chicos? ¿Qué es eso? Si quiero que empiece aquí Mi player Unknown Battlegrounds ¿Qué es lo que te va a hacer? Bueno Como antes, ¿no? Ponemos el uno Por aquí Ponemos el Teleport ¿Dónde está el teleport? Ponemos el teleport Por aquí Que me lleve al uno Touch trigger Vale Vale, chicos ¿Cómo volteo la cámara Y al player? Indy 4N404 Dice Rotate Tengo pensado Hacer un nivel De miedo Basado en Letal Company Añado un Easter Egg Tuyo Vale Dale caña Ya te has pedido Vamos a hacer lo mejor Pon un objeto Random Ponle un Idea de grupo Luego ve al Engage de configuración Ponle Spawn Group Lo he intentado hacer antes Y no ha funcionado Créeme Lo he intentado Esto sirve El interior de la flecha Gira al jugador Okidoki Que flecha Esta Ya Así Como Como roto un objeto Esto debería funcionar Se supone que esto debería funcionar Si creo Crees Vale Esto primero es Menos 90 No 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 Vale Y porque la flecha me ha matado Veamos Porque Está Muy Pegada Tiene que estar Más Despegada Vale Oh Vale Vale Por lo que veo Tiene que estar Bastante Despegado Vale Que épico Y legendario Nivel ¿Cuál es el botón de rotar Tío? Control Shift E Madre mía Esto se supone que funciona Ah Con la cuila E Normal Ah vale Ah Es un poco Lío ¿No? No Pero es como que te gira Pero no te gira Muy bien Te gira un poco Al cachofa ¿No? ¿Por qué te gira así Y no asá Ah Por la velocidad Está muy lento ¿No? A ver así Así es imposible No se puede Sí que se puede ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Estos pinchos se van a la mía A ver Hércoles ¿Qué? ¿Por qué no se ha enganchado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Chat? ¿Socorro? ¿Puedes ponerlo un poco más? No es por eso Ve a Groupe Y a Edit Y algo dos ¿Qué? Edit Groupe Y ve a Edit Y algo dos Extra dos Voltealo con la flecha doble Voltealo con la flecha doble ¿Flecha doble? Eso hay una flecha No hay ninguna flecha más Era Channel En el segundo Ponle uno Eso Eso, tío No quiero que ocurra Nada Esto es una mierda Tío Voy a puta mierda de nivel ¿Qué es esto? ¿Por qué no va? Me estás cesando Si lo ponemos así ¿No? Boaos Boaos Pero no ha girado la cámara O sea O sea Esto te dice Cómo se gira la cámara O sea No es acumulativo Ok It's fine It's fine It's fine ¿Y esto? Bueno Lo gira entero ¿Cuánto es? ¿270? Vale Ahora sí Lo tenemos, chicos Que poca Que poca Que poca rabia Que poca rabia Verificado 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 Vale Zaguardo Vale Esto va a ser más complicado No tengo ninguna idea pensada Así que me voy a inventar Un nivel de mierda Vale Vale Primero de aquí Tendrás que subir aquí Y luego tendrás que subir aquí Y luego tendrás que bajar aquí Y luego habrá un pad aquí Y aquí Y aquí habrán dos pinchos Vamos Vamos Goti Goti En realidad queremos Goti Mira, 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 mira PIPA 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 Toma 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 No creo A ver, no creo que me lo borre en dos días Ah, que troll, eh Ah Tremenda troleada Pana Que troll Que troll que soy Joven troll Joven troll Joven troll Joven troll Por cierto, esto va a ser platformer Pero bueno Que no está Empezó una polla Este monstruo Vamos a poner aquí El end trigger Yeah Vale, vamos a cambiar el fondo Para que no cante tanto Vamos a cambiar Hostia, el fondo Más chulo Como mola Cambiar los colores Para que no cante tanto Así Y la música Para que tampoco cante Mira FNAF High Guy Pues Esta misma Ala, ya no canta Parece un nivel Súper Chetado Piburos niveles he visto Uy, va Tinenene Nene ¿Y ahora qué? Uy 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 Uepa Flipado, eh Tonto Zaguarudo Grimoríes Claro, aquí no os puedo hacer spoiler De lo que quiero hacer Pero no sé Me voy a inventar algo Me da igual Vamos a poner Este Vamos a poner Este 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 Vamos a poner este Vamos a poner este Vamos a poner este Ay, que spooky Que spooky Vale, y creemos que sea muy spooky Ah, mira Vamos a aprovechar el truco De almendruco Que teníamos por aquí Así Bueno, que se le va a hacer Ahí Ah, te has quedado Parapléjico, eh Te has quedado Completamente Parapléjico Que pringao Te has quedado Completamente Parapléjico Toma ¿Estos son bloques? Si Toma 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 Que estos son futuros proyectos De Gigi Games Son futuros GG proyectos Números Números de moncilla Joder, está difícil Es imposible de hecho Ahora no es imposible ¿Cómo lo ha subido? Hostia, pues tiene su truco No sé cómo esto es difícil Y último Último nivel Que no me lo robéis Las ideas Que sois todos unos pilluelillos Unos pinches pilluelos Sois todos Que os he pillado Os he pillado Os he pillado Que no me lo robéis Ya veis, gente Estos son futuros proyectos O sea, pensadlo bien Estos son futuros proyectos Son futuros proyectos, gente Futuros proyectos No hay más de lo que hablar No hay más de lo que hablar No hay más de lo que hablar Lo siento mucho Lo siento mucho Lo siento, lo siento muchísimo Unos pinches pillels Tío, por favor No effects hide No effects hide ¿Esto va? Oh yeah Qué guapo Que me robe Será denunciado Por GG Game No me lo veis, por favor ¡Hala! Qué guapo Será imposible pasarse esto No, espera Que sí Lo habrá hecho difícil y todo No veo No veo ¡Guau! Hasta luego, Mife Vale, tenemos todo listo Tenemos todo listo Tenemos los cascarones De lo que en un futuro Van a ser niveles Rateados por el mismísimo Robtop A lo mejor te hará de 50 años Pero lo haré Sí, a esto le falta menos cámara No sé, un cagarro Bananusa dice Jeje, una pregunta ¿Viste ya el nivel de jalapeño? ¿Qué ha hecho jalapeño? ¿Qué es lo que ha hecho jalapeño? ¿Eh? ¿Por qué se fue? ¿Por el time? Ah, porque soy gilipollas No ¿Hizo Dating Over It Doge? No, ni idea Vale, me habías asustado ya ¿What? Ah, lo Si me voy para el otro lado Lo bugueo O sea, tú Tienes que ir recto Si no no va ¡Guau! Vale, pues tenemos todo verificado Cuando vea que la idea Va a llegar a 100 millones Publicaré todos Así que tenemos una idea Súper chula Y bonita ¿Os imagináis que llego a ser Ley de 100.000? O sea, 100 millones Sería el primer nivel En el que me pongo a trabajar Me da miedo que llegue Mientras duermo Pero no creo ¿Qué es esto, tío? A ver, ¿qué ha hecho el jalapeño Este, tío? ¿Así? No, no hay un jalapeño No, no hay un jalapeño Jalapeño No, no ¿Quién le dejó cocinar? ¿Quién le dejó cocinar? ¿Quién le dejó cocinar? No, no hay un jalapeño ¿Sabes lo feliz que era? Antes de que Conociera la existencia de esto Yo era muy feliz Tenía una familia súper feliz No 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 Punto no Nos lo pasaremos Wow Bueno, pues este, chicos Ha sido mi video De hoy De geometridad Vamos a ver esto De... Hostia De preparando Ah, mira Les voy a enseñar mis cofres Que ha estado abriendo Mira Pum, 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 pum Bueno Era un videito para Preparar todo Para cuando llegue el día de la idea De la idea El día De la idea esperada Que no creo que tarde mucho Pum, 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 pum.